Oración a San Miguel Arcángel Oh San Miguel Arcángel, defensor valiente de la fe y guardián de la justicia divina, te invocamos en este momento de necesidad. Con tu espada de luz, defiende nuestras almas de las trampas del maligno y guíanos por el camino de la verdad y la virtud. Con humildad y devoción, te pedimos que nos asistas en nuestra lucha contra el mal y nos concedas la fortaleza para superar todos los obstáculos. Amén.